Miren, yo ya expuse desde que tomé posición que no íbamos nosotros a presentar ninguna denuncia en contra de expresidentes, que íbamos a respetar la opinión de la gente, por eso lo de la consulta. Me tocó presentar la iniciativa para que la gente decidiera si se juzgaba a los expresidentes, a Salinas, a Cedillo, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto. Ya conocemos los resultados. Salieron muchos a votar, fue muy importante. Sin embargo, no hubo promoción suficiente y también la gente no participó. Y depende mucho también de todos nosotros. Siempre son los ciudadanos los que tienen que tomar la iniciativa. Entonces, eso no significa que como no hubo participación suficiente y no fue vinculatoria, no significa que no se pueda juzgar. Pero ese es un asunto que tiene que ver el Poder Judicial, básicamente, la fiscalía y el Poder Judicial. Mi opinión desde que tomé posición era de que nosotros teníamos que pensar hacia adelante, de poner el ejemplo y no permitir nosotros la corrupción y no abandonarnos en escándalos, en la política que se seguía de actos espectaculares. Es mejor dar el ejemplo de que no va a haber corrupción y no permitir la corrupción. Sí, ventilar todos los casos de corrupción y que los ciudadanos en libertad puedan presentar denuncia. En este caso es un expediente abierto por la Fiscalía General de la República. Sí, es un expediente abierto y va a ser la Fiscalía la que tiene que resolver. A ver, ¿qué es lo que a mí me importa más? Claro que tiene que haber justicia, pero me interesa mucho el poder recuperar, el que haya reparación del daño. En este caso de los contratos, sólo en lo que me falta de gobierno, si así lo decide el pueblo, por esos contratos nos vamos a ahorrar 10 mil millones de pesos.